El presidente del Yemen dejará el poder en un mes. Después de más de 130 muertos por la policía durante las manifestaciones en su contra, Ali Abdullah Saleh se va una vez que le han garantizado una amnistía. No podrá ser juzgado, al menos en Yemen. La propuesta de los países del Golfo Pérsico le da un mes para dejar la presidencia. El presidente Saleh y el partido del gobierno están de acuerdo en esta iniciativa en todos sus puntos y lo será de acuerdo a la Constitución de la República del Yemen. El presidente puede dimitir de acuerdo con el artículo 116 referido a los miembros del Congreso. Ayer las manifestaciones volvieron a llenar las calles de Sanaa como cada día desde hace meses. Responsabilizan a Saleh de la miseria en que está asumido el país. La oposición es muy reticente aún con la formación de un gobierno de unidad nacional propuesto por el Consejo de Cooperación del Golfo. El plan detalla que las manifestaciones cesarán y en un primer momento el vicepresidente asumirá la jefatura del Estado en funciones. En tres meses, las elecciones.